Estamos a un paso de vivir la primera gran final a la distancia de Free Fire En la que los mejores equipos del norte se van a medir con los mejores equipos del sur Entrevistamos a los representantes de la región sur para preguntarles lo que vos querés saber Termina por llevarse a Malvira ¿Cómo conociste Free Fire y por qué decidiste competir? Al Free Fire lo conocí por mi hermano, vi que le estaba jugando hace dos años y medio, te estoy hablando Lo vi que estaba jugando ese juego y dije, ¿cómo le puede gustar ese juego? ¿Por qué le llama tanto la atención? Lo conocí por un amigo que jugaba a Rakion y me presentó al Free Fire y le mando un saludo a mi amigo Contrera Al Free Fire empecé a jugar con un amigo que un día vino a mi casa en el verano Y me mostró el juego y me enganché al toque, estaba buenísimo Yo el juego no lo tenía como algo competitivo, sino como por diversión y distracción también Me metí en lo competitivo, arranqué en el competitivo creándome mi propio team Me gustó competir en todo, antes jugaba al fútbol también y entrenaba todos los días Y ahí descubrí mi pasión en competir Siempre me gustó el competitivo en todos los juegos y en todas las cosas, obviamente Y bueno, empecé a competir y por suerte porque era el primer mundial del juego que fue el año pasado Se me surgió así de la nada y bueno, lo supo aprovechar y hoy estamos creo que entre los mejores equipos ¿Cómo ves a tu equipo en la final? A mi equipo gente lo veo re ganador porque confío mucho en ellos y entrenamos bastante como para poder ganar Creo que al final vamos a tener un buen puesto Estamos súper motivados, entrenando a fútbol ocho horas por día A mi equipo para la final lo veo muy confiable, muy, muy... vamos por todo, la verdad que somos un equipo muy fuerte Y para mí esta es mi primer Free Fire League, pero para el equipo no, así que pienso darlo todo para demostrar mi nivel en la final No le tenemos miedo a nadie, así que estamos ahí full enfocados, full entrenando para dar lo mejor en la final de esta Free Fire League ¿Cuál crees que es el equipo más difícil de vencer? El equipo que veo más difícil de vencer hoy en día para mí es Savage, por los jugadores que tiene y el estilo de juego Y es súper difícil responder eso, porque la verdad es que nosotros analizamos a todos los equipos y el nivel está muy parejo Creo que el equipo más difícil de vencer es el nuestro nada más, en el sentido de que si nosotros estamos confiados que le podemos ganar a cualquier equipo Le ganamos a cualquiera, la onda es que tengamos nuestra confianza en nuestro propio equipo Creo que eso es un punto bueno nuestro y es que no nos fijamos en los demás equipos, no nos fijamos en cómo juega tal Solamente si se mira como uno rota, pero no miramos si este juega bien, si este juega mal Todo representa un desafío a vencer, pero lo que sí es que hay un jugador que respeto mucho es a Carlos de Igni Por lo que me gustaría que nos encontremos en la final Nosotros somos los mejores, hay que estar 100% seguros así, ir por todo, no achicarse con nadie, pelear y pelear y pelear ¿Cuál es tu fortaleza en Free Fire? Mi fortaleza en el juego creo que es los PvP que son los combates de corta distancia Últimamente mucho el franco, el franco y el compañerismo creo que tengo mucho compañerismo Creo que es en el PvP, en el rush, en el cuerpo a cuerpo, se me hace que es mi fortaleza se podría decir Es el rusheo, en el corto alcance se me dan bien las cosas y personalmente ser calmado y aporto mucho en la comunicación del equipo Siento que mi fortaleza es mi inteligencia y mi agilidad y mi agresividad a la hora de jugar También es ir mejorando todos los días y nada, tratar de esas fortalezas, hacerlas mejor con todo Un consejo para los nuevos jugadores que quieren participar Para los nuevos jugadores del Free Fire le digo que le metan, le metan Muchos lo ven como el juego así como muy es Free Fire, es Free Fire, cosas así Pero nosotros arrancamos jugando así, clasificatoria Lo más importante al armar un equipo es sobrevivir a las derrotas, donde más experiencia consigue El consejo que les puedo dar yo es que nunca campeen y siempre jueguen sin miedo No se dejen llevar por los comentarios de las demás personas que siempre te la bajan y no te dejan ser lo que vos sos El apoyo de los padres porque eso también es importante, tipo, no es tan normal que a la gente los padres apoyen esto Todo el mundo tiene días, semanas, malos, incluso hasta meses, donde ahí hay que revisar tus errores y nunca pelearse Siempre nos preguntan cómo hacemos para meternos a un ispor o cosas así Y es dedicación, gente, es dedicación, métanle que nada, que todo llega a su tiempo, tiene que ir mejorando nada más Y por último, ¿alguna cabala para la final? Cabala para el final, para la final Era desayunar, prender stream y desayunar con la gente Esa fue mi cabala y yo decía, si no hacía eso era como que sentía que iba a jugar mal Así que voy a mantener esa con mi cabala No, yo tengo un montón Mi única cabala antes de jugar es siempre escuchar música Yo no tengo ninguna cabala Juego y listo Limpiar el teléfono cada partida que se termina Con algodón, tipo, lo paso en el celu, por todo lado Y cada partida Se termina la partida, paso, limpio todo el celu, las manos y ahí Limpiar el teléfono cada partida